Misón, mon, tú no ven, baila, misón Misón, mon, tú no ven, baila, misón Ya llegó tu mani, baila, misón Si se quiere por el pico, baila, misón Misón, mon, tú no ven, baila, misón Cuando la calle en sol está, caserá de mi corazón El manitero entona su fregón Y si la niña escucha su cantar, llama desde su alcón Misón, mon, tú no ven, baila, misón Misón, mon, tú no ven, baila, misón Esta noche no voy a poder dormir Sin comer con tu currucho de mani Cuando la calle en sol está, caserá de mi corazón El manitero entona su fregón Y si la niña escucha su cantar, llama desde su alcón Misón, mon, tú no ven, baila, misón Misón, mon, tú no ven, baila, misón Mani, mani, caserita no te acuerdes a dormir Sin comer tu currucho de mani Cuando la calle en sol está, caserá de mi corazón Cuando la calle en sol está, caserá de mi corazón El manitero entona su fregón Yepa, rico, mani Ven, baila, misón Ven a bailar Ven, baila, misón Ven a guarachar Ven, baila, misón Baila, misón Baila, misón Baila, misón Baila, misón Ven, baila, misón Ven, baila, misón Baila mi son 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 Ya se va, ya se va Y me llevo el maní con baile Conociste realmente con baile